Música 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 Y su banda, Reyes de Cajititlán Y su banda, Reyes de Cajititlán Y un pequeño que nació grande, y un grande que se convirtió en Rey Cosme Carabelo Cosme Carabelo y su banda, Reyes de Cajititlán Y su banda, Reyes de Caja Buenas noches, buenos amigos Es un placer estar aquí con ustedes Les doy las gracias a todos los que hicieron posible que estuviéramos hoy esta noche Compartiendo el escenario con grandes amigos que nosotras esperan Y ahorita ya... Reyes de Cajititlán 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 Yo soy este triste hombre, alegre a nadie, le responde la palabra, en la mente, el nombre y el nombre. Yo soy el corazón, romántico y con el corazón, soy el corazón por el corazón por el corazón. por el alma enamorada. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!